Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, lo viene por tu lado. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, lo viene por tu lado, solo atarraya. Habla con la luna, habla con la playa, lo viene por tu lado. Habla con la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. No tiene fortuna, todo lo puedo hallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!